Esta noche, celebrando 15 universitarios, solideros y hogares, apuntados, 15 años de música y a los sentidos. Hoy, por supuesto, con la participación de los compañeros sonidos de la ruta, el sonero mayor, Sensación Latina, y la obra más sonillera, Fernando Morales. Esta noche, celebrando 15 universitarios, solideros y hogares, apuntados, 15 años de música y a los sentidos. Y bueno, parece que ahí están los niveles de audio. No, no, no. 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 No, no.